Yanneth García causó sensación entre sus seguidores al mostrarse de esta manera. Una de las mujeres más atractivas, talentosas y populares de la televisión mexicana es, sin duda alguna, Yanneth García, quien a lo largo de los años ha logrado conquistar el corazón de chicos y grandes. La chica del clima de hoy ha demostrado en más de una ocasión que desborda talento, pues ha dejado en claro que también es una excelente actriz, participando en producciones cinematográficas de talla internacional. Yanneth García y su popularidad van más allá de la pantalla chica o grande, prueba de esto es su perfil de Instagram, red social, donde tiene más de 11 millones de seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. En su perfil, la regiomontana comparte fotos de su día a día, de los viajes que realiza y de los proyectos en los que participa. Yanneth García siempre se ha declarado como una amante del fitness y de la buena alimentación, por ese motivo, tanto en su canal de Youtube como en sus otras redes sociales, la celebridad comparte consejos, recomendaciones y tips para cuidar la salud y obtener un cuerpo de ensueño en poco tiempo. Sin embargo, tal parece que Yanneth García, así como trata de inspirar a otras personas a llevar una vida saludable, ella tuvo su propia motivación. La chica que habría impulsado a la regiomontana es Genselter, modelo, consejera fitness y figura de internet que saltó a la fama, gracias a su excelente figura que presumía en la web. Genselter es conocida por mostrar su trabajado cuerpo en atrevidas fotos que generan furor entre los usuarios. Ahora, Genselter y Yanneth García se unieron para realizar una rutina de ejercicio en conjunto, hecho que sorprendió a propios y extraños. En la descripción del vídeo, Yanneth García aseguró que estaba agradecida, pues se trató de la primera colaboración en línea, y le hizo recordar lo que pasó años atrás. Trabajaba desde mi pueblo, y veía el crecimiento enorme de Genselter. Recuerdo que yo apenas tenía como 5.000 seguidores, y ella se convirtió en mi fuente de inspiración. Hasta el momento, el clip tiene más de 700.000 reproducciones y miles de comentarios que elogian la belleza de ambas mujeres. ¿Crees que Yanneth García es más atractiva que Genselter?